Entonces, estoy esperando a mi aula, a mi primo, para les probar esta fuente, porque el agua, chicos, es un elemento, queda mucha tranquilidad de arrojaración, tanto el agua como el sonido. ¿Ves cómo cae? ¿Ves qué rama falta aquí? El agua pudo. Este es un video súper corto. Pero espero que les guste, saludos. ¿Ves un ser de qué pasará? Es un coche grano. ¿Ves qué rama falta aquí? ¿Ves qué rama falta aquí?